La ocupación hotelera en la ciudad de Oaxaca llegará a 95% entre el 25 y 31 de diciembre durante las fiestas de fin de año, afirmó el secretario de Turismo del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Jaime Katz Morales. De materializarse esos pronósticos, la afluencia turística del cierre de año rebasaría en 20% las cifras reportadas por la Asociación de Hoteles y Moteles durante noviembre pasado, en la época de Todos Santos. El cálculo que se tiene estimado a través de la Asociación Americana de Hoteles y Moteles hasta el día 24 de diciembre es un porcentaje superior al 85% de ocupación de toda la oferta de hotelera disponible. Ahora, a partir del día 25-26 hasta finales del año vamos a tener un porcentaje de ocupación ya del 95%, pero ya los hoteles grandes están en este momento al 100% de su reservación. Diversas organizaciones de empresarios han manifestado que el incremento en el sector turístico se debe principalmente a la disminución de las protestas magisteriales y el desalojo del plantón de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que durante tres años permaneció en el Zócalo de la ciudad. Y hay un segmento de mercado que es más temeroso por los niños, por la familia y que prefiere en un momento dado buscar otros destinos que consideren más seguros. Entonces, lo que vamos a tener en este año es el efecto de que este segmento de mercado que no venía a Oaxaca por cuestiones de una supuesta tema de seguridad o de inseguridad que se decía que había en Oaxaca, es el que se estaría adicionando al que normalmente viene. Entonces, quiere decir que tenemos un repunte muy importante. La capital oaxaqueña tiene un registro de más de 6.300 cuartos de hotel. Sin embargo, las cifras definitivas, tanto de derrama económica como de número de visitantes, serán dados a conocer en enero próximo por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Hay mucha gente que ya no encuentra alojamientos. Estamos en la Secretaría haciendo acopio de información de cuáles son los hoteles que tienen habitaciones disponibles para que a través de nuestros módulos de información podamos proporcionar estos datos a la gente que lo requiera. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.